que transabanda max como están espero que estén de maravilla bienvenidos a otro videíto más de chonzo el gamer si tú quieres configurar tus switches inteligentes como el que tengo aquí en mi manita y quieres conectarlos al alex y quieres que todas luces funcionen mediante un comando de voz quédate todo el vídeo mi raza ya que este vídeo me lo estuvieron pidiendo bastante en tiktok si no me sigues en tiktok te lo dejo por aquí y si estás viendo esto desde tiktok te dejo en mi canal de youtube por acá así que nada raza vamos con el vídeo ya sé que va a ser un tutorial bastante rápido bastante sencillo y con todos los links de toda la información que necesites para configurarlos ya que a mí me costó bastantito en un momento dado de mi vida así que nada raza échame la intro perro y bueno mi raza esto va a ser bastante sencillo va a ser bastante rápido de hecho que lo voy a configurar de una manera diferentes dudas que vayas a tener desde cómo configurar lo que hace si no me sale y ese tipo de cosas que ya me di cuenta que ustedes como que les llega a fallar en algún momento no entonces bueno mi raza vamos a grabar nuestra pantalla en 3 2 1 ya estamos grabando nuestra pantalla como lo pueden ver directamente totalmente en vivo en mi iphone no entonces primero lo que vamos a hacer es ir a ver qué conectores compramos nosotros estos conectores son bastante importantes para saber qué marcas son obviamente pueden ser set y obviamente pueden ser este uso de esta marca los de esteren o sea todo este tipo de marcas pueden haber comprado yo les voy a dejar un link de los tres que compré creo que no me salieron tan caros me salieron baratillos entonces vamos a ello cuando nosotros compramos nuestros dispositivos nos sale nuestra aplicación para poderlos configurar nuestra aplicación inteligente nos vamos a meter en ella en este caso no sólo nuestra aplicación se llama sedge si se dan cuenta que está miren que van o se llama se llama cosi life esta aplicación lo que nos hace es tener nuestra configuración de nuestros conectores inteligentes sean de esa marca obviamente yo tengo dos solamente me funcionan a mí no yo tengo las luces led que ven si las aplico las apagó las prendo y punto funciona no para tu agregar obviamente tus conectores inteligentes lo único que tienes que hacer es picarle que arribita en el más ponerle aquí y irnos a electrónico en electrónico nos van a salir arriba los nombres de añadir un dispositivo ojo eso es muy importante el modo de emparejamiento lo vamos a determinar mediante si es wifi bluetooth o solamente web si tú solamente compraste los que tienen wifi no pasa nada por vete wifi y enchufe inteligente no interruptor porque interruptor son los que apagan y prenden esos no enchufe vamos a aplicar el enchufe y te va a decir que primero dice es el dispositivo si el dispositivo está emparejado verifique que el dispositivo pasa a lo siguiente va primero lo vamos a conectar a la fuente de alimentación que es estos estos los que están viendo aquí lo van a conectar directamente y si se dan cuenta ahí tiene un pequeñito botón se lo estoy mostrando ahí en cámara tiene un pequeño botón lo vamos a presionar durante cinco segundos no de que dice que de dos a cuatro pero en realidad no funciona cuando ustedes lo mantengan presionado escuchen como suena un botón ahí entonces lo único que van a hacer es mantenerlo presionado hasta que suene como si dejaran de presionar el botón ustedes le van a poner que el dispositivo ustedes van a conectarse a la red que ustedes tengan en este caso pues yo voy a conectar a esta red para que ustedes vean este pero pues obviamente ya esta conexión y esta esta red pues ya ya no me deja conectarme porque pues ya está conectado no entonces es como que ilógico no pero en el tutorial les van a decir que se van a conectar esta madre se va a cambiar de colores va a tener un color diferente va a tener un colorcito como azul o amarillito dependiendo que como les digo que smart socket tengan y les va a decir que esto va a estar buscando va a estar buscando va a estar buscando y los y después de un rato no se no se desesperen lo van a encontrar se va a llamar este enchufe de un número rarísimo pero ustedes ya los van a tener aquí y se traba no se preocupen cierren la aplicación la vuelven a abrir después de que se haya pasado el tiempo de espera y van a tener ya su conector led ahora el conector led lo que ustedes van a hacer es meterse al conector led meterse a configuraciones y cambiarle el nombre obviamente para que ustedes sepan que conectores si tienen uno o más si tienen uno no pasa nada déjenlo con ese nombre si tienen dos o tres y se los recomiendo porque se van a confundir yo me confundía entonces mejor así no raza y ya después que lo tengan ustedes van a simple sencillamente tenerlo aquí y como les dije ya va a estar funcionando ya no más lo tienen que dejar conectado a la luz sin desconectarlo y posiblemente ahí ya les dará la corriente de luz para que funcione pero raza ojo ojo y esto es muy importante para conectarlo a la Alexa es muy importante que ustedes tengan esta opción obviamente tienen la Alexa física o la Alexa esté en el teléfono no les recomienda tenerla más física porque es más práctico que en el teléfono pero lo que vamos a hacer aquí raza es muy sencillo vamos a irnos a yo y desde aquí nos va a decir servicios de voz de terceros aquí es muy sencillo simplemente ustedes que quieren conectar con la Alexa le aplican en la Alexa y ya con eso funcione y se conecta directamente les va a pedir que inicie en sesión con la cuenta de Zlive sencillito si les adereza su opción es la más sencilla para llegar a lo que es la conexión pero si no les funciona no se preocupe lo vamos a hacer de la otra manera vamos a meternos aquí a nuestra aplicación de Amazon Alexa nos vamos a hacer la configuración sencilla y rápida como pueden darse cuenta yo aquí tengo mis dispositivos estos dispositivos son bastante sencillos de hecho miren tenemos luz pantallas primera luz escritorio esos son los únicos que yo todos estos funcionan de manera sencilla y de manera práctica no primero raza cuando ustedes quieren agregar un nuevo dispositivo muchas veces no sale reflejado porque no tenemos las skills necesarias las skills se coinciden de esta manera le aplicamos a más y en más nos vamos skill juegos y lo que ustedes van a buscar es el nombre de lo que es este el skill o en este caso el nombre de los enchufes o aplicaciones que tengan en este caso se llama Zlive pero como yo la tengo a mí no me va a aparecer entonces lo que yo les voy a mostrar es que si la tengo me voy a estar hasta el fondo hasta abajo a mis skills y de ahí me va a aparecer las que tengo activada por ejemplo esta se llama CozyLive y si se dan cuenta aquí yo la tengo ya activada mi configuración y todo eso ya la tengo en español y todo es sencillo y automático cuando alista entonces en mi configuración yo aquí tengo que está vinculada a la cuenta esta cuenta ustedes previamente recuerden ya tenían que haberse iniciado sesiones cuenta de CozyLive que obviamente este funcionará no entonces si ustedes ya se quieren ir por esta forma la configuran que quede perfecto esta configuración de CozyLive nos regresamos nos regresamos y ahora si nos ponemos en dispositivos y le vamos a la más ahora el signo de más que está arriba a la derecha y le ponemos a agregar dispositivo y ese dispositivo le vamos a poner en lo que se enchufe y de aquí vamos a buscar el enchufe si no te sale el enchufe CozyLive lo único que vamos a hacer es ponerle hasta abajo en otro y luego nos vamos a wifi y en wifi te va a decir que relacionas todo descarga bla 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 del fabricante la skill de lo que ya hicimos y le ponemos a detectar dispositivo y el dispositivo lo va a detectar automáticamente si hiciste todo perfecto te va a dejarlo agregar ya cuando lo agregues todo va a funcionar de una manera sencilla ya lo único digo se va a hacer esto porque si no no me va a detectar nada entonces de aquí ya nada más lo único que te vas a dispositivos aquí te va a aparecer un nuevo dispositivo de un nuevo dispositivo agregado un nuevo dispositivo que va a funcionar y desde ahí ya nada más lo único que tienes que desconfigurarlo por ejemplo aquí en el arroz de luz configuraciones y aquí le cambias el nombre el contacto de hecho aquí dice CozyLive la descripción tipo luz y eso es todo rata y eso es todo lo que tienen que hacer entonces mi raza espero que ya te haya funcionado el tutorial te creo que te solucionen las dudas que todos tenemos momento de hacer este tipo de cosas entonces si te funcionó si te entretuvo si le ayudó a alguien recuerda que puedes dejarme un poderosísimo like que eso me ayuda ver más de mis vídeos para que lleguemos a la meta de las reproducciones obviamente comparte el vídeo así que nada mi nombre es Chonzo me despido y pues bailas se la lavan